¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal Vamos a resolver unas pequeñas dudas, bueno, algunas dudas que han surgido con respecto al bombazo El increíble bomba atómica que Brandon Sanderson soltó el pasado martes Con todo el tema del 6-3-1, tengo un vídeo en mi canal, lo podéis ver, lo voy a dejar por aquí arriba O por aquí arriba, no lo sé, por algún lado lo dejaré, pero yo de lo que estoy convencido es que va a ser arriba No sé en qué sitio Bueno, abre la campaña Kickstarter para palabras radiantes y al final un misterio que ha resuelto Y es que ha escrito otra maldita novela secreta Ya sabéis, hace unos años anunció cuatro proyectos secretos que había escrito, pues eso, en secreto Y no lo sabía nadie, vale, pues lo ha vuelto a hacer Y han surgido algunas dudas, de momento no se sabe mucho Sabemos que el 21 de marzo se va a revelar el título y va a leer, hacer lectura del primer episodio Estaremos aquí para comentarlo y con vosotros y hacer todo el research necesario Y teorizar, sobre todo teorizar Y será un vídeo con spoiler de lo que anuncias Sanderson Vale, pero después de toda esta vorágine Brandon hizo un stream y soltó algunos datos, muy pocos, pero bueno Con pinceladas que yo creo que pueden resultar favorables Que pueden resultar buenos para calmar este ansia que tenemos ahora mismo de no saber qué está pasando Este proyecto secreto, esta novela secreta Todo lo que se sabe hasta ahora, vale Es un proyecto del Cosmere, está dentro del Cosmere Tiene altas referencias del Cosmere, vale O sea, está muy, muy, muy investido el Cosmere Por lo tanto, Brandon Sanderson dice que no es para nada un buen punto por el que empezar Esta novela va a estar situada muy en el futuro del Cosmere Pero no, o sea, va a estar en el futuro del Cosmere Pero no muy alejado de lo último que hemos visto, vale De lo último que se puede tener O sea, va a ser, pues, quizá de lo último que se haya escrito hasta ahora Quiero decir, si el hombre iluminado es muy en el futuro Pues esto es a lo mejor un poquito después del hombre iluminado Hay muchas teorías Yo estoy apostando por Sexto del Ocaso 2 ¿Por qué? Dice que lleva trabajando en este libro dos años En secreto ¿Y por qué en secreto? Porque es que incluso ha dicho que lo ha hecho a espaldas, a escondidas De su propio equipo Este hombre, que es un poquito psicópata Lo ha hecho a espaldas de Dragonsteel Directamente lo ha hecho él por su cuenta Lleva dos años escribiéndolo Digo lo de Sexto del Ocaso 2 Porque hay un adelanto de Sexto del Ocaso 2 Que podéis leer Sexto del Ocaso, como ya sabéis, está situado al futuro del Cosmere Y hay un adelanto de la segunda parte De la secuela de este relato Como digo, podéis leerlo en la página web de Brandon Sanderson O en cosmere.es la tenéis traducida Es genial O sea, de verdad, os digo que es una voladura de cabeza Y puede ser, puede ser que esto sea este segundo proyecto secreto Lo que ha comentado también Es que el libro va a ser un poco más grande Que los proyectos secretos que ya tenemos Un poquito más grande Fíjate que, joder Los proyectos secretos son 500, 600, 700 No llega a 700 Pues este va a ser un poquito, un poquito más Y me ha hecho gracia Que esto La referencia que voy a traer ahora Una puta locura Que ha dicho que no es morado Que el libro no es morado Que es borgoña Borgoña es un color Yo creo que, o sea, yo creo Es un color como tirando a vino ¿Vale? No es tanto morado como un vino Y me hace gracia la referencia Porque es que este nombre Yo lo escuché por primera vez Ojo A una entrevista A Alisa Milano Actriz de Phoebe Halliwell En Embrujadas O sea Había una entrevista A las hermanas de Embrujadas Y le preguntaron que cuál era su color favorito Y Phoebe Halliwell Dijo que el borgoña Alisa Milano Y yo me quedé entonces Con el color borgoña Y pues mira Ahora lo ha traído Brandon Sanderson Brandon Sanderson Y las hermanas Halliwell De Embrujadas Conectados al nacer Eh... Locura Vale Luego Molo porque Subió a Twitter Un vídeo Que os voy a poner aquí de fondo Que el guapísimo Magnífico Maravilloso De Manu Viciano Ha traducido En Twitter Porque es que ya Está calentando Ya directamente El pobre hombre Ha llegado a un punto En el que Ya cualquier cosa Que salga de Sanderson Él ya va traduciendo Por si acaso Para no llegar tarde Es un puto máquina Te queremos muchísimo Manu De verdad Entonces os voy poniendo El vídeo si queréis De este señor De... De Manu Viciano, ¿no? De Brandon Sanderson Y os voy leyendo Diciendo lo que dice Vale Dice Vale, sí, muy bien Bueno He vuelto a hacerlo ¿Qué esperáis de mí en realidad? ¿Esperáis que no escriba libros Porque sí Cuando nadie me mira? ¿Que no me escabulla Y me oculte A toda mi empresa Que estoy trabajando En un proyecto Nuevo e interesante? Of course Porque, bueno Eso no se ha traducido Claro que voy a hacerlo Lo llevo en la sangre Es mi manera de ser No sé A veces tengo que irme De vacaciones Y cuando me voy De vacaciones Quizá acabe en la playa Y si acabo en la playa Puede que me inspire Y si me inspiro Igual se materializa En un libro inesperado No sé ¿Qué queréis de mí? Es como suceden las cosas Así que No lo lamento I'm not sorry Y con esto Pues se despedí ayer Este hombre Es increíble Me encanta El humor El sentido del humor Que tiene O sea ¿Qué queréis de mí? O sea ¿De verdad pensabais Que yo Esperéis de mí Que no escriba Una novela secreta Por accidente? Lo siento Yo no soy esa persona De la que tú estás hablando Así que La novela secreta Está más o menos Puede que caiga Alrededor de abril Del año que viene ¿Vale? Nos queda un año todavía Es normal Ahora Tiene que pasar La edición Nuevamente Tiene que pasar Por los editores Correctores Etcétera Ahora mismo Es el borrador Lo que tiene Y todo el proceso Que tiene Ya os digo Hacer las ediciones Muy seguramente O sea Casi 100% seguro 99,999% La tengamos aquí traducida No sé si deciros Simultáneamente Como ha pasado Con los proyectos Secretos anteriores Pero no va Desde luego No defrauda Y siempre y cuando Les envíen con tiempo Las copias Y pues Entiendo que los derechos De reproducción Etcétera Tendremos aquí Traducido al castellano El Este cuarto proyecto Quinto Perdón Siempre digo cuarto Porque no me acuerdo De Mago Frugal Perdón Este Quinto proyecto Secreto Va a estar incluido Dentro de De varios Tears Del 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 Backer Kit Del crowdfunding Que ha hecho Porque antes dije Kickstarter Pero no es Kickstarter Es Backer Kit Me va a costar Del crowdfunding Que ha hecho Del Leatherbound De Palabras Radiantes Está tanto en audiolibro Como en ebook Como en libro Como la combinación De varios O de los tres Junto con la edición De Palabras Radiantes Con las swagboxes De cada Orden Radiante Pues Y con peluches ¿Vale? Va a empezar a vender peluches Creo que Para abril Vamos a empezar a ver Estos peluches Ya fabricados Ahora mismo no hay ninguno fabricado Pero bueno Vamos a empezar a verlos Que van a ser peluches De las órdenes Perdón De las órdenes Radiantes De sprints Radiantes Así que Bueno Pues nada Yo estoy muy feliz Es que se vienen ahora Es que de verdad La turra que os voy a dar Chaval Es que no lo sabéis muy bien Es que no tenéis Ni una mínima idea De la turra que se os viene encima Ahora yo hablando Del proyecto secreto Estoy súper 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 emocionado De verdad Yo no sabía que esto me iba Yo ya creía que Bueno este año Ha sido el año de Sanderson Vamos a descansar de él Que ganas tenía de empezar a grabar Vídeo de Brandon Sanderson Me cago en la mar salada El Cosmere Es lo mejor que me ha pasado en la vida Cosmere te quiero En fin Nada Deciros que Muchas gracias nuevamente Por ver este vídeo Muchas gracias A los que habéis pagado Membresía Para apoyar económicamente En el canal Sabéis que tenéis el botón Aquí de unirme Pues por si queréis participar Subo contenido Extra Y hay otras opciones Que podéis leer Tranquilamente si queréis Os quiero un montón a todos Nos vemos en el próximo Próximo vídeo Próximo directo Esto es un no parar Me ha desparajustado Completamente todo el calendario Que tenía de vídeos Perdonadme los que estáis en Discord Y habéis visto que han cambiado vídeos Pero claro Es que La actualidad de Brandon Sanderson Me agarra el brazo Y no me suelta Ya lo siento De verdad En fin No os doy más la turra Si es que La que os espera Si es que no deseo nada O sea de verdad No sabéis la que os espera En fin Que os quiero un montón a todos Nos vemos en el próximo vídeo Yo voy a decir Respiro un poco Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!